¿Qué hay máquinas de YouTube y de Instagram? Bueno, pues el día de hoy voy a hacer un video algo diferente Voy a hacer un reaccionando a un youtuber barra tiktoker Que realiza dibujos muy peculiares porque la verdad los hace al momento Por ejemplo, está en un lugar, en vía pública Yo creo que la mayoría de ustedes habrá visto por Facebook o por TikTok ese tipo de contenido Y ese personaje se llama Devon Rodríguez Es muy, muy bueno con lo que hace, la verdad me impresiona mucho Porque no solamente lo hace a lápiz, sino también lo hace de vez en cuando a color Y eso es lo más impresionante para mí Así que nada, pues comencemos con este reaccionando a tiktoks espectaculares de arte, se podría decir Y nada, comencemos Si eres nuevo por aquí, suscríbete, deja tu like y tu comentario Para poder seguir subiendo ese tipo de contenido Que yo creo que a la mayoría de ustedes les va a gustar Así que nada, comencemos con este video Ok, vamos a comenzar con este primer tiktok Ahí vemos como realiza Miren esos detalles chicos, la verdad Eso impresiona mucho cuando hace ese tipo de tiktoks Ahí están, miren los detalles Y miren como quedan las sombras Wow chicos, impresiona mucho Hay momentos en los cuales él de vez en cuando entrega los dibujos a las personas que están adelante de él Y la sorpresa que se llevan es única la verdad Allí utiliza unos Posca al parecer para darle brillo al dibujo Y wow, la verdad que como les digo ese tipo de contenido es muy muy bueno Y al parecer ese personaje tiene mucho apoyo Ahí vemos como hace Primero hace una figura, un boceto mínimo Luego le da las sombras con las diferentes tintas de lápiz No sé, diferentes grosores Luego utiliza el Posca para darle los brillos Wow chicos, muy muy impresionante este muchacho No sé cuántos años tendrá este crack Pero sí, sus dibujos son muy muy buenos Miren las sombras He visto más o menos una persona He conocido relativamente hace poco Que realiza ese tipo de dibujos así de esa manera Y la verdad que lo hace muy muy bien Pero creo que lo hace solamente con pura tinta De su, ¿cómo se llama? De su bolígrafo, de su entintador, algo así Pero ahí vemos a este crack Que lo realiza de manera excepcional Con solamente con un lápiz Y con unos Posca Obviamente debe tener un kit de los lápices que utiliza Debe de haber varios Miren ahí, uy miren chicos Eso, wow Imagínate utilizar ese tipo de hojas para hacer un dibujo Y que le quede así, ¿no? Y al parecer creo que ese dibujo le va a entregar Para ver cómo reacciona A ver qué onda Miren ahí está la chica, se emociona Por haberle entregado ese tipo de dibujos Wow chicos, muy impresionante Ahí está, sigue haciendo los mismos dibujos Ahí está, miren siempre utilizando el Posca Para darle los brillos espectaculares al dibujo A ver, vamos a ver otro TikTok más de él Todos los dibujos que hace él Todos los dibujos que hace él siempre quedan tal cual O sea, no tienen una muy... No hay diferencia, ¿no? Siempre se nota esas sombras Pero la utilización de las sombras está muy muy buena Y los brillos, nada que ver chicos Muy buenos El Posca la verdad le da unos toques muy especiales a los dibujos Voy a buscar... Voy a hacer una pausa A ver si encuentro un TikTok de él Realizando algún dibujo pero a color Vamos a ver qué onda A ver si lo encuentro Ok, acabo de encontrar un TikTok de él Realizando un dibujo a color A ver, vamos a ver qué onda Y parece que está utilizando dentro de un cartón Si no me equivoco No lo sé exactamente Ahí está haciendo el boceto de la persona Y le está dando Lo está haciendo solamente a pintura Ahí está otro dibujo Miren chicos, esa técnica La verdad es muy especial Creo que es una TikToker Si no me equivoco Muy famosa creo No sé cómo se llama Wow, miren ese Miren esos detalles chicos Son muy únicos, eh Ahí está otra chica De nuevo va a hacer el mismo dibujo Siempre comenzando con el mismo boceto De lápiz Y al principio la estructura del cuerpo Y luego le da los detalles Al... 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 Con el lápiz, no? Con el... Con las sombras y todo eso Muy muy buen TikToker La verdad Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Ahí hemos visto alguna de las técnicas Que utiliza Siempre utiliza el Pozka Literalmente para darle Esos brillos muy muy buenos Y característicos A cada dibujo que hace Y no solamente utiliza Lápices de colores Y tampoco solamente utiliza Este... Como se dice esta palabra Lápices normales O sea de carbón Estaba este video No te olvides de suscribirte Comentar Y obviamente dejar tu like Para poder seguir viendo más O reaccionando a más TikToker Y nada Este TikToker es muy muy bueno Haciendo lo que hace Se nota que ha practicado mucho O ha estudiado Algo Para poder sobresalir en eso Porque la verdad Siento que es un poco complicado Para mi Aún siendo alguien principiante Pero nada Con la práctica se puede Y... Y nada Si tu quieres aprender a dibujar como el Yo creo que deberías de practicar Lo que es anatomía Un poco de sombras Luces Y ese tipo de cosas Que yo sé que te van a ayudar mucho Y nada Me despido Nos vemos en otro video Así que nada Me despido Adiós